Hola compañeros, bienvenidos a nuestras sesiones del día de hoy, que trabajamos en español el tema de los poemas. Nuestro fin en mente fue distinguir y utilizar figuras retóricas en poemas y textos. Para comenzar nuestra clase, recordamos un poco acerca de lo que eran las figuras retóricas. Mencionaron algunas en el chat. Algunos de mis compañeros recordaron acerca de la metáfora, las comparaciones, personificaciones y también los simis. Durante la clase observamos algunos ejemplos de este tipo de textos. Posteriormente, en equipos, elaboramos un verso utilizando todos estos procedimientos que hemos trabajado acerca de las figuras literarias en los poemas y textos. A continuación, te voy a presentar algunos de los trabajos que mis compañeros realizaron. Están padrísimos. Entre todos, corregíamos algunas faltas ortográficas o signos de puntuación que les hacía falta. Al finalizar dichas actividades, recordamos que tenemos la tarea en foro. No lo olvides. En matemáticas, trabajamos con nuestro fin en mente el practicar el algoritmo de la multiplicación. Iniciamos con esta pregunta. ¿Qué contenidos trabajamos durante estos días? Así, dimos pie a que trabajamos con la multiplicación recordando cada uno de esos factores. Finalmente, compartimos el problema que habíamos realizado de tarea con un compañero. Corroboramos que la resolución sea la correcta. Al finalizar, compartimos nuestras respuestas al grupo.